¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Quien acusó en la balanza 57,100, 5-7-100, con un récord de tres peleas, dos ganadas y una perdida. Es oriundo de Merlo, provincia de Buenos Aires. Y está radicado en Capital Federal. Mariano Amado. Y en el rincón rojo. Quien acusó en la balanza 57,200, 5-7-200, con un récord de dos peleas ganadas. Las dos por nocaut. Oriundo de Roques en Espeña, provincia del Chaco. Y radicado en Rosario, provincia de Santa Fe. Joaquín Esteban Díaz. Primera de la noche, Adrián Magagnini será el árbitro, encargado de impartir orden. Viernes 2 de septiembre, estamos en vivo a través de la pantalla de Taze Sports. Como siempre, doble jornada. Buenas noches señores, conocen el reglamento. Con la cabeza, los codos y los golpes bajos. A la orden de Bredko, stop, hacen un paso atrás sin golpear. Cúbranse en todo momento y ya me caso. Choquen los guantes, sus rincones. Rosa Denner, el fondo de la noche. Para hoy, ahora Díaz Amado. Rincón rojo para Joaquín Esteban Díaz. Esquina azul para Mariano Moisés Amado. Segundo 2. Segundo 2, afuera. Primer rado. Campana, tiempo de boxeo en la pantalla de Taze Sports. Zurdo Amado. Pano derecha adelantada. Vestido de azul y blanco. Díaz de blanco y negro. Diestro, mano izquierda adelantada. Bien. Empieza con mayor acción, Amado. Que no es el favorito, ¿no? Dos victorias, una derrota por knockout. Del otro lado, dos triunfos, ambos antes del límite. Iniciando el camino. Muy bueno. El profesionalismo, los chicos. Muy bueno. No pasó nada. Hay nervios en estos primeros movimientos. Parejo. Otra vez es Amado que pasa al frente. Primero con la izquierda, después con la derecha. Busca sorprender. Hasta el momento no se expresó Díaz. Y allí va para meter la mano izquierda abajo, buscando la zona hepática. Cross de derecha. Cross de mano izquierda también. Un buen pasaje de Joaquín Díaz. Excelente. Responde, Amado. Demasiado abierto. Sí, se expone demasiado ante un hombre de mano pesada, ¿no? En el inicio de la carrera. Domina el combate. El gaucho dice la cintura de Díaz. Y va con el 1-2. La izquierda, Cross. Plena entró al rostro. Muy bien. Del bonarense. Excelente. Primeros movimientos con tensión. En este minuto y medio de asalto. Amado no se achica, ¿eh? Va el golpe por golpe. Otra vez el cruzado de mano izquierda. Es profundo cuando llega Díaz. Poco ángulo para ese recorrido. Amado se abre y tira totalmente desguarnecido. Díaz intenta pensar un poco más, ¿no? Pero cae en ese golpe por golpe. Llegan los dos. Asumen riesgos los dos. Y ahí va, derecha. Que fallaba. Mejor con la izquierda. Para el gaucho. Buen trabajo de mano. Derecha con el jab. Por parte de Amado. Desde el inicio de la vuelta. Pero cada vez que castiga Díaz lo mueve, ¿eh? 15 segundos para el final. No está bien. Llegó Peleina con la mano derecha. Izquierda en cross. Atención, Magañedi cuando castiga la zona hepática. Otra vez con la derecha-izquierda. La cuenta de protección en el cierre de la vuelta. Tres, cuatro, cinco, 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 seis, siete, siete, ocho. Le va a dar el pase. Ahí está. Lo salva la campana. Segundo round. Fue el primer desborde de Díaz y llegó a pleno. Dos puntos de diferencia para el chaqueño. Estamos en el segundo round. Bueno, Pechat. Un buen boleado. Tac, tac. Otra vez quiere ensayar la mano derecha. Buen combate. Confundido, Amado. Y muy baja la guardia, ¿no? No puede bloquear ningún golpe de esta manera. Es un boxeador diferente cuando ataca y otro cuando se defiende. Otra vez la izquierda por afuera. El chap de derecha va, hace su trabajo, pero no vuelve. Le queda muy cómodo ese golpe a Díaz. Frente al zurdo. Un Díaz que ha castigado también a la zona baja, ¿eh? Ha sabido combinar. El llamado de atención una vez más de Magagnini para que no vaya con la cabeza. Va Díaz. Pasa al frente. Qué buena mano. Responde, Amado. No quiere ser menos. Amado lo noqueó Robledo en su debut, pero después no. Sus otros dos convites. Los dos por puntos. Excelente. Está activo con el jab. Y parece recuperado al menos de la cuenta del rol anterior, más allá de que la mano de Díaz es más pesada, ¿no? O es la pesada. Se organiza mejor para el ataque Díaz. Claro. Lo hace en menor proporción. Pero llega a Pleno. Otra bomba que llega de mano a la derecha. Otra vez la cota de Magagnini. Ahora en el segundo asalto. Primero fue la izquierda, después la derecha. Atención las piernas. No más. Muy bien, muy bien. Muy buena decisión. La gran decisión de Magagnini para decretar el knockout técnico 2. No tenía respuesta. Mariano Amado, sufriendo en dos oportunidades en esta pelea, dos desbordes plenos, profundos, con vehemencia, con mucha potencia. A un lado la defensa también, hay que decirlo, desprotegidos por momentos. Allí está, y la interpretación del árbitro perfecto, entendiendo que no tenía sentido continuar con el combate. Detectando el andar, el caminar timorato de Amado para decirle, no vamos a más. Ahí está, y el ganador supo cómo sortear, sobre todo, el jump de derecha de Amado. Que cuando lo sacaba con velocidad, en ofensiva, le abría camino a la izquierda. Pero el problema es que esa derecha nunca volvió para bloquear la zurda de su rival. Y le costó muchísimo, Amado, poder defenderse. Deberá trabajar y mucho sobre su defensa, justamente. No puede abrir la guardia e ir a cambiar golpes con cualquiera. Esta es su segunda derrota y categórica. Y del otro lado, un día es que también, ¿no? Deberá aprender a sortear a un rival con brazos más largos, que utilice bien el jump, como por momentos lo hizo hoy Amado. Las manos por el fallo oficial de la pelea. Ganador por know-how técnico. En el segundo asalto, derroca esa Espeña Chaco. Joaquín Esteban Díaz. Joaquín Esteban Díaz. 3-0-0. 3 de 3. Ojo. Atención con este muchacho. Que reside aquí en Rosario. Pero es aqueño. Viene muy positivo. ¡Gracias! ¡Gracias!